Salto contigo, me olvido de todo y de mí Parece que todo lo tengo teniéndote a ti Y no siento este mal que me agobia y que llevo contigo Arruinando esta vida que tengo y no puedo vivir Eres tú que ilumina en las noches mi largo camino Y es por eso que frente al destino no quiero vivir La rosa en tu pelo parece una estrella en el cielo Y en el viento parece un acento tu voz musical Y parece un destello de luz la medalla en tu cuello Al menor movimiento de tu cuerpo al andar Yo a tu lado no siento las horas que van con el tiempo Ni me acuerdo que llevo en mi pecho una herida por cual Yo contigo no siento el sonar de la lluvia y el viento Porque llevo tu amor en mi pecho como un madridal Y no siento el sonar de la lluvia y el viento No me acuerdo, me llevo en mi pecho Una herida mortal Yo conmigo no siento el sonar De la lluvia y el viento Porque llevo tu amor en mi pecho Como un marion De la lluvia y el viento